Nature's Eye de España, expertos en salud natural desde 1981. En este vídeo hablaremos de la coenzima Q10. La coenzima Q10 es un derivado de quinona, también conocido como ubiquinona, porque se encuentra en todos los sistemas biológicos. Los órganos con mayor desgaste de nuestro cuerpo requieren mayores concentraciones de dicha coenzima. Esta sustancia es muy popular en países como Japón, donde unos 6 millones de personas lo consumen a diario como suplemento. Beneficios de la coenzima Q10 1. Enfermedades cardiovasculares. Una reducción del 75% en el nivel de coenzima Q10 en el cuerpo produce un fallo en el funcionamiento del corazón. Por lo tanto, es muy importante mantener los niveles adecuados. También mejora las actividades antioxidantes de la vitamina E, ayudando a mantener las arterias más saludables. 2. Presión arterial. Los niveles saludables de esta coenzima están asociados con una fuerte acción de bombeo en el corazón y una menor resistencia al flujo sanguíneo. La reducción de la resistencia al flujo sanguíneo se asocia con la presión arterial saludable. 3. Enfermedad de las encías. El tejido de las encías enfermas contiene niveles muy bajos de coenzima Q10. Varios estudios han demostrado que la administración de suplementos con esta coenzima ayudan a restaurar la salud de las encías al evitar el progreso de las enfermedades que afectan a las mismas y al incrementar su tasa de curación. 4. Pérdida de peso. Diferentes investigaciones han demostrado que algunas personas con sobrepeso tienen bajos niveles de coenzima Q10. 5. Aumentar sus niveles contribuyen a mejorar el metabolismo del cuerpo e induce a la pérdida de peso. 5. Antienvejecimiento y sistema inmune. Diferentes estudios con animales en laboratorios concluyeron que la ingesta de esta coenzima mejoraba su esperanza de vida en un 50%. 6. Aumento de energía. Se ha demostrado que la coenzima Q10 estimula la producción de energía en personas que se sienten cansadas y descuidadas. NatureSide presenta su complemento de coenzima Q10, disponible en formulaciones de 30, 100 y 300 miligramos en formato de cápsulas. Esta coenzima es apta para veganos, vegetarianos, mujeres embarazadas, diabéticos, mujeres en periodo de lactancia, etc. Si está interesado en este, otros complementos o busca asesoramiento médico, no dude en contactarnos. NatureSide está ahora en Canarias. Nos puede encontrar en el teléfono 682-121-704, en Santa Úrsula, en la carretera general Santa Úrsula, número 135, local bajo, o en nuestra web www.naturesidespain.com. Trabajamos para mejorar tu salud tanto en Canarias como en el resto de España. NatureSide Spain, expertos en salud natural desde 1981.